bien es este nuevo canal y bueno chicos estamos en la parte 2 de farmeando escobillas no me salía la palabra y bueno chicos hoy os voy a hablar específicamente sobre unas cositas que han metido en la tienda y luego y luego y luego también pues no sé no sé de qué vamos a conseguir el esqueleto voy a buscar un cargador más rápido vale por cierto chicos estoy aquí con alex en este episodio vamos a estar con el alexito voy a decir cosas muy malas pero bueno hola bueno primero vamos a tirar la ruedita está gratis que nunca nos va a tocar dejar esos tiros mamá nunca nunca me salen las tres especias ya se ha pasado tío joder yo ya sabía que no iba a salir las 500 horas no os preocupéis y luego diréis que qué cosa especial dices que metí en la tienda pues bueno primero para empezar que han metido al carro creo que estoy ahí está pero bueno que han metido al callo rayo en la tienda con pisadas de electricidad y 3000 gemas que bueno a ver si 20 euros son 5000 gemas y aquí sotean 3000 gemas pues bueno a ver te dan esta skin y esto realmente esto es falso pero bueno y esto no está nada mal porque estos son 2000 gemas a ver 5000 gemas 20 euros serían 10 euros 2500 que eso vale la oferta 10 euros aunque tengan 500 más menos pero te dan 2002 escobillas y el rabbit game está bastante bien está luego esta oferta que creo que estaba y luego tenemos lo que os quiero decir del orgullo 400 que más esta pisada y este mote el orgullo no binario no min esta skin estas pisas posee tiendas de montaje más el as y luego tenemos el luego tenemos el el asexual no tío lo he dicho no lo he liado el el orgullo a seco con jolín a ver le tapa de ahí pero es que no me no podía hacerlo por si te tienes 50 gemas luego tenemos el orgullo 3 y luego por si tienes 500 gemas y luego esto ya estaba bueno luego ha metido esta oferta de cleopatra con 1200 gemas vale lo mismo que un pase y luego esto del ejercicio lo estar tumbado y luego esto ya son de los rabichu y el vídeo de hoy vamos a conseguir esta skin que bueno es literalmente igual que esta solo que con los colores al revés si te das cuenta están con unas marchas rojas pues aquí son azules y lo otro es azul pues ahora es rojo es una esquina inversa de los colores y si os habéis dado cuenta de que no me queda nada para eso y bueno es para también jugar bastantes partidas con eso que está bastante bien pero bueno alex crees que dar tiempo a conseguir todo nos me quedan seis días y ya en el vídeo de hoy voy a conseguir una de esas skins y luego me quedan cuatro o cinco no vale tú eres tú crees que lo voy a conseguir la verdad no estoy seguro porque el de los cartuchos no lo he conseguido no estoy seguro porque eres tan frío ostras me voy a mi casa bro no sé bueno no he cogido esa escubia pero bueno vamos a la siguiente ronda perfecto rasaur como metan puño yo se los meto o sea yo se los meto si ellos meten puño pues realmente no me van a meter porque mira yo voy a estar aquí mi 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 escuilla 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 ven aquí ven aquí perrito ven aquí escuilla hay eso hay eso perrito madre mía pingüino no se ha liberado este no tiene motes verdad yo no crees que como que la skin es muy verde o sea es muy verde oscuro o sea que es muy oscura no sé por qué señor del colacao y mirad como dos el ales tío o sea es una locura tío mira eso vale creo que si la ganamos aún así no lo tenemos no sé si la ganamos aún así no lo tengo como si hubieran de mis puños No sé si lo he dicho Pero like y suscribiros No me acuerdo si lo he dicho realmente Pero bueno No, 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 no No me peguéis bombas Ya sé, ya sé Ya sé cuál Qué nombre vas a poner para tu canal O lo tengas Ludopal Tú sí que estás ocupado No digo Ludopal Eso se parece A Ludicast Si tengo una verdad A tu casa Solo queda la gota de arcoiris esta Ahí se murió Hizo la automolición Hemos un 109 Y creo que no nos da Y No No nos da Porque tenemos que tener 2750 Entonces tenemos que jugar otra partida De haber pensado Un nombre Para conocer Al reírlo Madre mía No hay un tío Aleix Disculpa Pero es que parece Que dice Ludicast Por cierto El domingo Hay un nuevo episodio Pero bueno Ya lo sé De todo el mundo Y el domingo También hay directo O sea que Chao Chao No 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 me atrevo A coger esos Pues ahora Vamos a la siguiente Ronda Venga Ludas LOL ¿Cuántos candivers amarillos hay? Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Contando Mami LOL De dieciséis hay siete Bueno Menoría Pero Locura ¿No? Mira 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 Bueno Creo que son Creo que se han eliminado Como dos o tres candivers Pero bueno No lo sé Del todo Mira Ahí tengo Mira Ahí tengo A un candiver Que no le quiero matar Y diréis ¿Por qué le acabas de pegar a uno? Y Me da la gana ¿Sabes? Tío No sé si me va a gustar La skin del capivar esta Que probablemente Consiga Porque bueno Seguramente voy a Completar todo el pase Y Completar el nivel seis De los torneos Pues Puede tener el capivar Y las ciento cincuenta gemas Que no se me olvide La verdad No sé si me pongo en la skin La verdad Porque Está como muy negra Sí Suena raro Pero Oye Nales No dices casi nada En el vídeo Hola Ya dije Bueno Da igual Pues mira No sé cómo me llamo No es que me ha preguntado Cómo te llamas Y por qué no miras el nombre de mi cara Bueno Ya pero es que ahí No aparece un nombre real O sea Ya sabéis que un nombre real Es el torneo Hola niño rata Yo sé que es un niño rata Jugando al fondo de las dos AM Y ya sé Y me voy al láser ¿Tienes un Nintendo 6? Y no tienes dinero Para comprarte más juegos Para esta consola Pues no te preocupes Porque un compa Raiden y con Te traga lista De 35 Cuidados También te dirás Y dos Vamos a hablar Alex ¿Sabes que en mis vídeos No se puede O sea En mis vídeos y directo No se pueden colocar vídeos De otra gente Sin mi permiso Tengo buenas noticias Tío Alex Quita eso Dime esa No sé Ni cómo se han muerto No Dime al menos Que me da para 58 Creo que no me da Por 11 Dío Por 11 No me lo creo Bueno Alex ¿Qué te he dicho De no poner vídeos? Vale Quítalo Si no Si tú Estabas cantando Bro No sé Porque me dio la gana Hostia Alex Es que si no El vídeo Queda súper raro Y me mete en copyright ¿Sabes? O sea Alex Ya muchas gracias Me ha mentido Copyright Gracias ¿A quién? A ti O sea Que si ya no me monetizan El vídeo Es por tu culpa No te vayas No te vayas Vale No, 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 no El ton Esto es de Lucifan Vale Tío, no lo pongas Ya lo sé Que ha subido la cosa Bien tío No lo pongas Venga Mapa de las monedas Espero no irme Espero que no me pase el bug E irme a mi casa Vale No ¿Cómo me he caído ahí? Tío ¿En serio? No me lo creo Me he dado a mí mismo Tras lo que me acabo de encontrar aquí ¡No! ¿Cómo se me ha caído el muñeco? Bueno Al menos lo tengo ahí No hay problema Lo único que no he pillado Ha sido ese Madre mía Jolín tío Espera, mira Voy a hacer una cosa Nike Pro 1 Voy a hacer una cosita Yes No, no, a ver No le voy a hacer No, no me sale el canal de Nico Hombre, porque si no sube vídeos Y es Hace una cosa Y es Tirar Una de estas cosas Al Es que si funciona Es bastante bien Si no Jolín Voy a intentar tirarlo No, es que Vas muy lejos No, Héctor Calle te de una vez Estoy en vídeo Estoy grabando vídeo ¿Vale? O sea, yo hago lo que me dé la gana En este sitio Bueno, eso No sé por qué he hecho eso Le pego y Bueno, no le pega a nadie realmente 39 hemos conseguido No está mal Bueno, al menos ya tenemos Bueno, ya desde hace rato Teníamos asegurado ya El red esqueletón este De Rabbit Date en directo Tampoco que tú Tú no hagas ruiditos Yo Es que se te escuchan unos ruiditos Se te escucha a ti Ruiditos Digo Digo Quita nuestro ASMR que hicimos Vale Te has dicho que no coloques vídeos Te acabo de cuenta que en el Block Dash Se han puesto como una cosa para realizarse Hace mucho tiempo Bueno, desde que he empezado el Block Dash ¿Cómo que? No Ya lo sabes tú No, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Que tú El nuevo muro este que han metido Jolín, ¿dónde está mi enemigo? Así está ¡Eh! Nico tiene 7 suscriptores ¿Qué? Nico tiene 7 suscriptores Guau, ya lo vi Ya lo sabía Ya lo sabía Entonces no me importa ¿Cómo han conseguido esos suscriptores? No sé Porque a ver Yo Yo usé mis 3 cuentas Para suscribirme a él Ya 3 suscriptores Ya me imagino que Cosmo habrá sido uno Luego Jorge otro Y ya las otras 2 personas No sé Serán del cole me imagino Muy fácil Ya estoy suscriptor al canal de Nico Ya por eso Tú y alguien más Si no sabéis el canal de nuestro amigo Nico Se llama N No, no, mírame I Q Y Espacio Ya pero No, pero que no les va a salir Tío 1 Solo que Si no sale Porque siempre yo les va a salir Va a ir al canal de LuquiBloqui Si no os aparece Si no os aparece Iros a mi canal A lo de CalSecundario y Amigos Ya ahí aparece su canal CalSecundario y Amigos Pues ahí es Pues ahí sale Sal el canal de Nico No 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 lo he hecho foto No No Ya no tengo miniatura Conejo Soy idiota ¿Qué hiciste Héctor? No hiciste foto No Ya no hay miniatura Miércoles ¿Qué hiciste Héctor? Pues no sé Ya no hay miniatura Me lo cogí sin hacer fotos Y retrasar Rompiste el monitor Mira, sí que lo he roto Retrasado No, no pasa nada Luego ya hago unas fotos del móvil No hay problemas, eh Ya hago las fotos del móvil Eso sí Tendrá una peor calidad desde el móvil Mira ¿Han metido este evento? No, no pasa nada Mentira Esto silencia el vídeo ¿Para qué? Nada, que sigue Tío No, que se queda No, porque se va a quitar la música Bueno, eh Vamos a ver cómo se ve la skin en partida Y a ver si molesta o no Vamos a comprobarlo Así que cortecito Bro, soy tonto Tío ¿Qué hago? Casi le di al botón de detener grabación Tío, casi le doy Es que de verdad, tío Si un retrasado Elemental Bueno, elemental No O sea, sí, elemental La verdad Es como el esqueletón rabbit La verdad, no me gusta mucho la skin Tío, estoy en partida No lo puedo ver Tío, de verdad Molesta mucho la skin Si mira No me gusta mucho en partida Esto, esto Esto ¿Cómo? No, llega el muñeco Es que me voy a hacer aquí en la foto Mira esto Mira esto Ya le he hecho ahí la foto a la miniatura Bueno, ya sabéis dónde está la foto del miniatura A dónde la he sacado Héctor ¿Qué? Mira la sangre Espera, tío ¿Qué te pasa? ¿Que te has caído de un árbol como...? Sí Espero que no Bro, tío Muñeco, súbete Al fin ¿Qué quieres que vea? Jolime Nada Da igual Bueno Que yo os enseñe lo que os enseñan Jolime ¡Luki, bluki, la neta! ¿Pero por qué? Pues porque tengo que coger escobillas ¡Aaah! ¡Ah! Ya te lo he dicho como 5.000 veces y no has entendido ¿Quieres jugar conmigo al Roblox 1? ¡Es que ni... Estaba paseando por Roblox Es que ni... Es que ni... Es que ni debajo del agua me escuchas Bueno, a ver, normal, ¿no? Debajo del agua no escuchas a una persona Bueno, si dices las cosas muy bien Tal vez sí te escuchas Vale ¿Pero es complicado? Sí, demasiado Jolín, tío No llevo ni uno Todo Porque Alice me está diciendo muchísimas cosas ¡Tío, Alice! ¿Qué te he dicho? Perdón Quité los vídeos Bro, tío Lo voy a perder Bro, voy el doceavo Pero venga O sea, que con 10... Bueno, con 10 no se pasa Bueno, este no se puede coger porque sí Jolín, tío Que vi... Que vi en el top 11 De verdad Tío, al fin ¿Cómo se llamaba Roblox 1? Obviamente, Roblox 1 Hombre, si no, ¿cómo se va a llamar? ¿Pepe en la playa? Bueno, tal vez se llama Pepe en la playa, ¿eh? No sé Ya está Ya estoy ahí A nada de perder otra vez No me sale No me sale Pues hombre, porque lo has puesto más Jolín, tío, Alice Y he puesto uno Esta vez es dos ¿Qué? Esta vez es dos Dos ¿Qué sale? Alice, es que te la estoy liando, ¿verdad? Toma Y ya pasamos, creo Los últimos Ah, vale ¿Qué pasa ahora? Ya lo has encontrado, ¿no? Me imagino Me imagino Ya lo habrás encontrado ¡Ostras! La balanza Uy, la que le va a caer Sobre todo a este panda Que hay ahí A este panda Le va a caer una buena No pasaría Con mi tía ¿Qué le pasaría A mi tía? No sé Lo que pasaría Bro, tío Si el diablo este se cae Me río Jolín Que hay aquí un bloque para Digo, para Ostras, mamá Jolín, no sé Aquí ni un bloque Al fin Olimino rompí Avis Ostras KFG Bro, entonces Vaya puñito Me encontré un juego Que puedes Que tienes que Hacer músculos Para después tirar Tus bar Ya lo sé Ya lo vio En un vídeo YouTube Ya vio un vídeo YouTube No me gusta mucho Bueno, realmente Sí me gusta Pero ya sabes Tío Que por qué no lo voy a jugar No, yo soy muy buena En un juego De En el juego Escribí Cámara Contra Escribí Y todo Eso Escribí Y todo Soy Dao y más De cuatro millones No te apuntas Uy, uy, uy Que me tiene miedo Este, bro Que me tiene miedo Tío Mira como me salgo Es que me tiene miedo Ah, que tiene Ah, o sea Tenía emotes O sea, tío Y bueno Tenemos La victoria 444 Sí, la victoria 444 ¿Qué pasa? Son bastante destacables 444 Oye, bro Ya ni me acuerdo De qué tamaño era Creo que era de este tamaño No sé Pero bueno 134 Hemos conseguido Y tenemos 523 Tío En serio me queda Tampoco de 10 De fichas Tío Bueno, nada Vamos a conseguir el cherry bear Que no está nada Además lo necesitamos Para esto Y el azul Pues Para los torneos Es que me voy a mirar Cómo anda tan feliz No, jolín Siguiente ronda No se sabe qué va a tocar Ostras, lo voy a hacer Más pequeño Que sí, ¿no? Broky, inicia Bro Corre Tío Yo tengo un monitor Es el problema Si no No tenía ni uno solo Tío, casi me muero Y me habría llegado Un bonito karma Eh, ostras El candy azul El candy azul Está guapo Está guapo El azul Tío, ya Quiero tenerla ya Es que necesito jugar Los torneos Mira cómo le mato Al gugamán Y también al hacker este Que ni es un hacker Porque Bueno, casi le mato Bueno, voy a hacer El cortecito de siempre Pero si no negro Nada, es que Como lo quiero colocar negro Venga 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 Ahí tengo uno Hoy en el Raziver este Sí, diréis ¿Por qué Raziver? ¿Por qué? O sea El candy La golosina azul La golosina azul Se llama Raziver Y ya diréis Pero qué Pero qué Pero qué Pero qué Se supone que es el Razi Pues el Razi Será un mineral Yo qué sé A mí no lo preguntéis Buscarlo en Google Google sí que lo sabrá Buah, como esquivo las patadas Pero tío Soy el esquivador de patadas Y también el No da patadas Mira, yo de una patada Bueno, ahí le da Hay dos Pero Antes me daño Y una Que al menos este mes Yo voy a tener Un emotes Al menos Bueno, a ver Sin contar de que No tengo todos los mejorados Que faltan por mejorar Son la banana Y el puño Aunque ya cuando Consiga la banana Dorada De emoticono Ya solo faltará el puño Para mejorarlo Y cuando van a meter La banana en el pase O el puño de fuego Para así ya poder conseguirlo Impulsa más Bueno Vamos al final Oye, bro, bro, bro Ah Que había una franja negra Y todo el tiempo Perdón, perdón 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 Que ahí venía una Que ahí, tío Perdón, perdón Tío, allá había una franja negra Todo el video, tío Alice, no dices nada No es que ya no dices nada Tío, perdón Por esa franja negra Que había ahí Vertical No me pegas No me pegas No me pegas Vale, menos mal Porque yo sí te voy a pegar Ostras, casi me lo cargo De forma arriba Si me hacía body Y me moría Venga, la piscina A saborear láseres Bueno, no se ha comido ni uno Yo aquí me gusta pegar puños Para que la gente se coma los láseres Aunque como no les gustan los láseres Pues no se los han comido Bueno, además no tenían hambre Me imagino No sé ni cómo se ha salvado Este además apareció Que atravesa el láser ¿O es que lo ha hecho? Bueno, ahí ya, sí que no Sí, mira, mira Lo que le voy a hacer, tío Y no le doy Es que es increíble Tío, hay una piscinita Que tenemos ahí De láseres, tío Qué bonita piscina Guau O sea, esto tú me metes Un hotel de cinco estrellas Esta piscinita de láseres Y guau A todo el mundo Ostras ¿A que aparece este muro? Aquí No sabía No sabía que podía aparecer Este muro en el láser 2 Bueno, ya lo sé Pensaba que no aparecía Qué más, aquí el muro El de zigzag este No aparece Jolín, tío Pero bañate en la piscina De una puñetera vez Jolín Bonita piscina, tío La mía Sí, la mía es muy bonita Ya, bueno La tuya es bonita Uy, que se muere Ay, que se ha quemado Y creo que voy a ganar Prácticamente todas Las partidas del vídeo Bueno, casi todas Bro, cuando consiga Una cosa del pase de premio Me voy a cambiar la animación Estoy un pelín harta de esa Bueno, tenemos 10 fichitas Nada más Y nos quedan 4 niveles Para conseguir El cherry red El cherry red Quiero decir Jolín Me falta calle Bueno, yo creo que Esta va a ser la última parte del vídeo Así que bueno Voy a hacer cortitos Sin lo negro XB No, es que te agro más Muy malas Pero ¿Sabéis? Pues porque no dices nada más al vídeo Eso dices hola No sé No lo sé Tu madre lo sabrá Yo casi me muero Ostras Que este Bueno, no Tío, este rabbit Mira, mira, mira Como si utilizamos la pata Bueno, no, no Ahí no No, no 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 Lo muñeco Salta mejor Y va a hacer reír Ares ¿Qué? No No No, muñeco Que no es tan complicado Y tampoco es tan complicado Pegar estos poños Y nada Están troleando Nos tenemos que ir al otro balancén Cogemos esta escobilla Me cae Good Ay, Dios Le dio súper fuerte A la patada Es que se va a escuchar En el vídeo Seguro Aquí, mira Mira que esa patada Lo que no pasó Que no No sé ni cómo me salió la partida Sin darle al botón de salir Pero bueno Vamos despidiendo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado No olvides dejarle like Comentar, suscribiros Y el esqueleto rojo No sé por qué No sé Bueno, es que ni sé Ni sé por qué lo digo Pero bueno Ahora sí que sí Chao La mentira Obviamente no he acabado Porque quiero que Alex Hagas tu bonito ASMR Antes de acabar el vídeo Vale